Y Bogotá tiene más de 43 mil casos activos de COVID-19 y aumentó la ocupación hospitalaria en la ciudad. La administración distrital hizo un llamado a reforzar el esquema de vacunación o iniciarlo en menores de 12 años, pues este grupo poblacional tiene un bajo índice de inmunización. Bogotá inicia semana con 43 mil 269 casos activos, una ocupación de camas UCI de 64,6% y hospitalaria de 77,9%. Esta ha tenido un particular incremento en los últimos días, sin embargo, no genera hasta el momento preocupación en el sistema de salud. No tenemos ninguna alarma ni en la ocupación hospitalaria ni en la ocupación de cuidado intensivo porque nos hemos vacunado. Omicron está, Omicron es ya la variante dominante en Bogotá, la positividad y los casos positivos van a seguir subiendo. En Bogotá, el 93% de su población ha accedido a la vacunación. De este porcentaje, 85,8% tiene esquema completo. Sin embargo, los menores de 12 años no tienen altos índices de inmunización. La vacunación de niños de 3 a 11 años va en el 53%, así que esta semana, sin falta, por favor, llévelos a vacunar. En ese sentido, reiteró que las clases presenciales con aforos de 100% vuelven en enero, por lo que es primordial garantizar vacunación a la población estudiantil. El 24 de enero regresa todo el sistema escolar de Bogotá público a clases. Hoy ingresan nuestros maestros, maestras, coordinadores, rectores, les damos la bienvenida para empezar a planear el nuevo año escolar. Ante un posible aumento de demanda de camas hospitalarias, la administración distrital trabaja en un plan de atención adicional, pues de requerirlo, la ciudad está en la capacidad de habilitar más puntos de atención hospitalarios.